El gobernador del estado Rafael Moreno Valle y miembros del consejo directivo de Volkswagen así como también de la empresa Alemos Puebla se reunieron para colocar la primera piedra de lo que será el patio central de la armadora alemana el cual tendrá capacidad para almacenar 12 mil autos. Para dicho proyecto la constructora Alemos erogará la cantidad de 300 millones de pesos prestando el terreno de 270 mil metros cuadrados en calidad de préstamo por tiempo indefinido. Lo que presentamos el día de hoy forma parte de la infraestructura necesaria para apoyo a nuestro crecimiento esperado de producción y ventas. Con el nuevo patio central un estacionamiento para 12 mil autos terminados. Vamos a optimizar nuestra logística de distribución. Para Teleformula Puebla informó Tania Flores.